Hola público, soy Diego Caza, el hombre de los tiempos mejores y este sábado 8 de diciembre, aquí en Confrontación Jueves, estaré yo junto a Gracilda, por fin campeones en equipos de marcha libre. Tenemos un desafío a menos importante contra Rancini, una pareja que ha estado viviendo durante este año, contra los frikis de Santiago, Oni, 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 Chancho, Oni, Chancho, así que vamos a demostrar que somos el mejor equipo, me gusta decir la palabra pareja, y vamos a ser campeones en equipo, vamos primero por los campeonatos de Max, y después por cualquier equipo o dupla que hay en Chile, porque con Diego Plaza y Gracilda, se vienen tiempos mejores.